pues como les había prometido mis amigos ahí va quedando en verdad ya muchos me están pidiendo y el video y el video dicen bueno, ahí les va así va quedando como lo pueden ver solamente me falta la John aquí ya yo honteamos el video de hoy como lo pueden ver así va a ir quedando ya 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 ya